Estamos aquí reunidos en proximidad de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del padre de la patria, el general Don José de San Martín. Fue un hombre de ley, de fortaleza inquebrantable y verdaderas convicciones. Las naciones, en la época que les tocó vivir, estaban dominadas por países europeos. Estos, después de las guerras que desarrollaban, se adueñaban de los territorios y a los habitantes los convertían en esclavos. Cosa muy diferente que el accionar de nuestro capitán. Su obsesión fue la libertad de su patria, de América toda. Esto lo desveló hasta el final de sus días. De ahí la frase, deseamos libres, lo demás no importa. Jóvenes, hoy todos podemos, como San Martín, luchar por el bien común. Enfrentar a los que pretenden dominar y explotar a sus semejantes. Ya sea que vengan de afuera o que se trate de traidores internos, gente sin escrúpulos que se sirven del país. El 17 de agosto de 1850 dejó de existir un luchador inefable contra la corrupción de aquella época. Lejos del recuerdo de los granaderos a caballos y su bautismo en San Lorenzo, del heroico cruce de los Andes a caballo, o la entrega de su sable a Juan Manuel de Rosas luego de la batalla de vuelta de Obligado, o las máximas para su hija Mercedita, el gran legado de José de San Martín es precisamente la hermandad latinoamericana, la lucha por recuperar lo que injustamente nos fue arrebatado, la dignidad de no una nación, sino distintas naciones luchando por la autodeterminación. ¿Por qué padre de la patria? Porque padre no es sólo el que gesta, sino el que educa con el ejemplo. En estos tiempos de convulsión, de mediocridades y luchas banales, no perdamos de vista estas enseñanzas que no fueron sólo una simple enunciación de palabras. Muchas gracias.